Hola amigos de Youtube, hoy les habla Zulokender Luis Milenio, trayéndoles un nuevo video, analizando el último juego que saldrá hasta el momento, para la PS2, que es el FIFA 14, pero antes de iniciar con el video, quiero hacer un pequeño comentario acerca de la PlayStation 2, ya que sin duda alguna, ha sido una de las mejores consolas de la historia, teniendo una buena galería de juegos, un control que simplemente tuvo algunas mejoras a comparación del mando del PlayStation original, también es un equipo de multimedia que puede reproducir películas y música, además de ser una de las consolas más vendidas con más de 160 millones de consolas vendidas a nivel mundial, y no por nada se mantuvo con juegos aún cuando sus competidores solo, se centraban en sus consolas de séptima generación, y tuvo lo suficiente para aguantar hasta la octava generación, solo con eso dice mucho de una consola. Pero bueno, pasemos a lo que realmente vinieron, que es el análisis y critica al FIFA 14, así que sin nada más que decir, iniciemos de una buena vez. Como sabemos el FIFA 14, es un juego de fútbol, desarrollado y distribuido por EA Games, para las consolas PS2, PS3, PS4, PSP, Wii, 3DS, PC, Xbox 360 y Xbox One, este juego no está disponible para Wii U, por las bajas ventas de la consola, en si la mecánica del juego, es simple, que es ir ganando campeonatos, campeonatos, ya sea en modo torneo, o modo carrera, desbloqueando los estadios, uniformes alternativos, balones oficiales, y celebraciones, que están en la tienda del aficionado por medio de los retos FIFA, en si el juego posee mejoras para las consolas Xbox 360, PS3, PS4 y Xbox One, en cambio para las demás consolas está la versión legado, que es el mismo juego del año pasado, incluyendo solo una actualización de los equipos, con las camisetas y plantillas actuales, al mismo precio que los juegos con mejoras, por lo que no es recomendable comprar el juego, si ya tienes la versión 2013, ya que es lo mismo, pues en si, si me pusiera a comparar la versión del PS2 con la del PS3, hay una gran diferencia, tanto gráficamente como en la jugabilidad, y si todavía la quisiera comparar con la PS4, pues bueno, con solo mostrar el video se nota la clara diferencia entre sexta, séptima y octava generación en un juego, algo curioso es que este juego logró la hazaña de ser hasta ahora el único juego en ser lanzado para consolas de tres generaciones diferentes, cosa que es digna de aplaudirse, en si la versión legado es muy diferente a la versión normal, desde el menú de juego donde en la versión legado para el PS2 se ve un menú simple, como se veía en el FIFA 2007, y la versión para las consolas de séptima generación es más estructurada, y más detallada sin duda alguna, y para las consolas de octava generación solo se ven algunas pequeñas mejoras, aunque un poco más elegante, y pues no hay mucho que analizarle a la versión legado, así que pasemos a decir las cosas positivas y negativas del juego en mi opinión. Cosas positivas. Creo que el simple hecho de que el juego salga para el PS2 y no para el Wii U es una cosa muy positiva en sí, pero pasando realmente al tema, yo creo que si algo hay que destacar al juego es su forma simple y práctica de jugar, es decir no tienes que ser un verdadero videojugador para entenderle, y se los digo ya que yo no había jugado nunca FIFA en PS2, y el primer partido le entendí muy rápido a los controles y forma de jugar, cosa que con otros Fifas no me pasaba, y me tardaba un poco en entenderle, creo que en sí, es lo único que yo puedo destacar del juego, ya que solo es una copia del pasado FIFA 13, así que no hay muchas cosas que aplaudirle. Cosas negativas. Una de las cosas que me molesta del juego es que este tiene de comentaristas al perro Bermúdez y Ricardo Pelaez, en vez de Fernando Palomo, Ciro Procuna y Mario Alberto Kempes, y no es que tenga problema con el perro y Pelaez, pero en sí los comentarios que hacen son casi los mismos que hacen en el juego FIFA 2006, lo que hace aburrido y predecible lo que dirán, además de que algunos comentarios que hacen están equivocados, como por ejemplo, decir que le quitaron el récord limpio a un portero, cuando ya le habían anotado un gol, o exagerar algunos goles diciendo que fueron un golazo, o cosas por el estilo. Otra cosa que me molesta mucho del FIFA del PS2, es las supuestas manos que marca el árbitro a cada rato, en serio es algo cagante ver como por el simple hecho de que le pega al codo, se marca una mano, eso arruina un poco el juego, además del tiempo agregado que se da, realmente si molesta que en un partido que vayas perdiendo por un gol, solo se agregue un minuto, y en un partido que vayas ganando como por 3 goles de diferencia agreguen 4, es una tontería sin duda. Conclusión. Pues el FIFA 14 para el PS2 al igual que las demás versiones legado solo, son una copia del pasado FIFA 13, solo que con los equipos y uniformes actualizados por lo que, si ya tienes el juego del año pasado, no es recomendable comprarlo, además de estar al mismo precio que el FIFA 13 cuando salió al mercado, así que mi recomendación es simple, no compres el FIFA 14 para el PS2 si ya tienes un juego de FIFA, al igual que los demás juegos de versión legado, ya que son los mismos gráficos, los mismos modos de juego, en fin, es lo mismo, y si se preguntan por qué lo compré yo, es simple, no tenía juegos de FIFA para el PS2, así que decidí esperar para comprar el último juego del PS2. Y bueno hasta aquí el video, espero que les haya gustado, sé que fue algo corto, pero bueno no se le puede criticar y analizar mucho a un juego que es solo una copia LEL, pero bueno quise hacer este video ya que, fue el segundo más votado en el tú decides, comenten, denle like, y suscríbete para que el canal siga creciendo, por cierto ya logramos los 300 suscriptores, gracias por su apoyo, y pues sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.